¡Suscríbete al canal! El tiempo que han quitado Así que lo que estoy haciendo yo Es aquí estar editándolo Cortando todo el audio En plan de mandándolo al chingo Entonces va a quedar bastante incompleto Lo digo para que lo tengáis en cuenta de cara al vídeo Porque no es que yo quiera Es que llevo editándolo un buen rato Tratando de quitar solamente las partes de música Y dejarlo con mi voz Para que no salte copyright Porque a mí también me gusta comer y pagar mis facturas Hemos ganado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Mi joyo becker! ¡Vaca, mi joyo becker! He ganado tu regalo sin ser creador de contenido ¡Ja, ja, ja, ja! Me han enviado esto Como veis de Hoyolab Se lo han enviado a todos los creadores de contenido No, reconciliación, mis cojones Te voy a explicar lo que ha pasado, ¿vale? Te voy a explicar lo que ha pasado Con pelos y señales, ¿vale? Yo Era creador de contenido oficial En noviembre y diciembre Y Entonces yo estaba dentro Del grupo de creadores de contenido De Genshin Impact Y justo entré al grupo Al famoso grupo Al famoso Discord El cual ya me ha baneado Oficialmente, claro Y Estaban dando este regalo En plan de Rellena este formulario para enviar un regalo No sé qué, tal y cual Yo ya no contaba con él Para nada En plan de Pensaba que me estaba corriendo un bicho por la mano Y yo Te mato O sea, nadie Nadie contaba con Con O sea, yo no contaba con ello ¿Vale? O sea, no contaba nada con ello Y Suddenly All of a sudden Esta no me mola, esta no me mola Esta sí Y de repente Me la han enviado ¿Sabes? Al final El bicho lo tienes en la mano ¡Ay, mi madre, el bicho! Hostia, soy el único que odia jugar contra Yasuo Porque todo el rato te dicen ¡Suuu! Cuando te lanza habilidades ¿No? ¿Estoy loco yo? Vale, ok Entonces Lo abrimos ya O esperamos un poquito más Adelante Sí, Helen Tengo la tuya aquí Por cierto Pide con carta By the way Not for sale Vamos para allá Vamos a abrirlo Esto es lo que me pasa siempre No sé por dónde empezar La caja Un momento Me acabas con toda la cosa La caja viene rota O sea, la caja viene rota ¿Vale? O sea La caja viene rota ¿Qué es este pelo de aquí arriba? ¿Qué significa esto, Maffi? De hecho Me lo ha entregado el repartidor En plan Hola, no sé quién Toma Yo Vale, tío Vale Relax Mi joyo Atento Aunque hayamos peleado Aunque me hayas denegado Las alas del KFC Aunque me hayas denegado El content creator Por hablar mal de tus skins Aunque me hayas tratado Como la mierda A mí A un montón de creadores De contenido Grandes Pequeños Medianos Aunque no estemos de acuerdo En muchas cosas Y la administración Y todo Y no sea correcto Aunque Aunque tu trato Hacia mi persona Sea una basura Aunque todo sale mal Aunque Aunque haya pasado Todo lo malo Entre nosotros Mi joyo Yo te tiendo la mano Para volver a Al grupo Al camino del bien ¿Vale? Yo creo en vosotros Dicho esto Pues está tan rota Que no puedo ¡Ah! ¡Thank you! For being a fucking leaker Thank you very much Thank you very much ¡Hostia! Me ha llegado La caja rota Me ha llegado La caja rota Tío Me ha llegado La caja rota Colega Está guay Está guay Está guay Está guay Está guay Vale, vamos por parte Vamos por parte Tenemos esto también De aquí Esto es la La carta Del I'm sorry Creo que sí Que es esto Para hacerme un blonde Ok Hostia ¡La carta! Esto para después Esto para después ¿Está en inglés? Está en inglés Vale Chat ¿Cuál abro? ¿Cuál abro? Decirme uno El 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cuál abro? Mientras no sea una denuncia Todo bien El cajón secreto ¡Hostias! Es el último Chicas, no Es el último El 4 4 Aquí Es bonito Jokai Impact Teresa Desbloqueado Modo Chibi Invierno Tú Como me salga Mona Como me salga Mona Denuncio A mi joyo Vamos a por otro El 3 El 3 El 3 Tremendo Jusbando ¿Quién eres? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Me ha tocado Ayato? ¿Me ha tocado Ayato? ¿Me ha llevado Ayato? Sí, a ver, a ver, una cosa Son todos los de Son todos los juegos de mi joyo ¿Vale? Me ha tocado Ayato Vale Tenemos a Teresa Y tenemos a Ayato Vale Son de todos los juegos De mi joyo ¿Vale? Este no lo pone O sea, sé que es del De Tears of Art Este, pero no lo pone ¿Tú te imaginas que El cajón secreto Me trae algo De 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 otro juego Que no sea Genshin Impact? Me mato Me mato O sea, me mato muchísimo ¡Hop! ¡Oh! He ganado el 50-50 Oh, papu Zongli I wanna be your valentine Zongli Bien 50-50 ha ganado Anda, mi novio Es mío ¡Hop! ¡Oh! ¡Canju! He ganado los dos banners Sí, ganju Hostia, puta cámara Me encanta Estoy enamorado de la cámara Me ha tocado una ganju Todopoderosa Increíble Increíble Sí, tengo a Zongli Tengo a ganju Vale Quedan dos Todo sorteo Regalo juzgando Otra vez hallato ¿Me ha tocado dos hallatos? Córtate las uñas Que te calles Está pendiente Yo no te hablo De tus gustos Felipe Dos hallatos O sea, es otro Hallato ¿Qué es hallato? ¿Qué es hallato? A ver, que es todo lo de Oyolab Vale O sea, contaba Contaba con ellos Me quedan dos cosas Último paquete Bueno, mentira Este paquete Es el último ¿Me han dado un condón? ¿Me han dado un condón? Tempest Dive Muchas gracias por ese pedazo de Prime Muchas, muchas gracias Eh, ¿me han dado un condón? ¿Me han dado un condón? ¿Alguien quiere usarlo conmigo? En plan ¿No? ¿Nadie? ¿Tengo que inflarlo yo solo en mi casa? Ahora lo inflamos Ahora lo inflamos No, lo siento ¿Es de Hongkai? ¿Es de Hongkai? No sé quién es ¿Qué le pasa en la cara? A ver, enfoca ¿Qué le pasa en la cara? Ah, ahí ¿Quién es? Me he ido de Hongkai Ah, vale Pues este es mi condón Pero está mal O sea, ¿por qué? ¿Por qué es así? Vale Hika, estaba por ti Aquí supuestamente En el cajón secreto Hay algo Creo Creo que he fallado El 50-50 ¿Es 20? ¿Qué es esto? A ver Por partes Están pegados Puedo quitarlo Ah, es que se sacan Me ha tocado 20 ¿Esto es 20? En plan ¿Qué es esto? What the fuck is this? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ah, es para colocarlo En plan muñequito Ah 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 No lo he roto No lo he roto O sí Hika, tú querías Ah 20 Casi lo tiro Pensaba que se había roto ¿Vale? A ver Tío, se ha volado Ha volado ¿Vale? Ha volado Yo volé de él ¿Cómo chuchas va esto? Solo tengo una duda ¿Por qué 20 parece Que está alcoholizado En plan demasiado Hika ¿Quieres a 20 o qué? ¿Quieres a 20 o qué? ¿Quieres hacer cambio? No sé quién te tocó a ti No lo vi Porque no quería hacer spoiler ¿Quién te tocó a ti? Diluc Por favor Dime que te tocó Diluc Fizzle No tengo cambio No hay cambio ¡Eh! ¡Oh! Gracias Por no conocer A nadie De Absolutamente Nadie Vale Me queda una waifu suprema Aquí Te liberaré Esposa mía ¿Por qué no podía ser de Genshin? La gente no le venía un póster No había un póster o algo así Hika I feel betrayed I feel fucking betrayed ¡Hostia! Aquí queda la carta Para todo También los mafis Seguiremos con nuestra amistad Prefiero un 20 O sea No sé tú Pero Prefiero un 20 A nuestra amistad O sea Es gracioso Porque te estoy viendo reírte En tu directo Te puedo dar esto No sé quiénes son Si alguien lo sabe Lumi Lumi El Likker El Likker Oh Esto da papaja hoy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo un álbum de esta señora Tengo un álbum de esta señora Aquí completo O sea ¿Cómo se llamaba La de La de La de Yuna Ahí está Yuna Gracias por alguien Utilizar la cabeza Asuna Tócate los pies Querido creador Quizás Eres un viajero en Teibat Un Capitán de Hyperion Un Abogado en Stelis City O un compañero de Chiba Academy Quizás Eres un artista Un streamer Un creador de vídeo Un escritor O un cosplayer O quizás Eres uno de esos tantos Al mismo tiempo De cualquier manera Independientemente De vuestras habilidades Identidades Gracias a tu dedicación Cuando has abierto esta carta Me gustaría llamar La atención De lo que significa La palabra Creador Cada trabajo Que tú creas En Teibat Hyperion Stelis City Y Chiba Academy Y cada post Que pones De manera muy entusiástica Añade un toque De color único A estos mundos Que hemos dedicado Tanto tiempo Nos gustaría agradecer Que enriquezcas Este mundo A tu manera Por cada idea brillante Que tuviste Y por tu pasión De corazón En todo el trabajo Que haces Tu creación Ha impactado A mucha gente A medida A medida que lo han Experienciando A través de este mundo Contigo Por eso creemos Firmemente En tu trabajo Y continuaremos Tratando de alcanzar A más gente En el futuro Ojo Lab Fue creado Con este deseo Para presenciar Este día Contigo Aquí Y ahora Nuestra historia Acaba de comenzar Esperamos ver más De tus trabajos En el futuro Y trabajar contigo Más veces Para hacer Este camino Tan increíble Como tus expectativas Sinceramente Esperamos Que sigas Creando El contenido Que amas Y que atrae La felicidad De todo el mundo Porque amar Es el principio De todas las cosas Preciosas Y entonces Que la belleza Te bendiga Por cierto Está en inglés Todo esto ha sido traducido Mientras lo leía Antes de que lo dudéis No Se ha leído traduciendo Sobre la marcha O sea No me lo puedo creer Que vayan dicho esto O sea No puede ser Olso dijo Yo te voy a cerrar El canal Hijo de puta Os lo juro Que pone eso O sea Podéis coger Captura Lo que queráis Os lo juro Que todo lo que he leído Es lo que pone aquí Todo está aquí Me van a denunciar ¿Quién? Mi polla Y tu pala O sea Olso Después de esto ¿Por qué hablas De las skins de China? ¿Por qué das tu opinión? O sea Tu contenido es basura Olso No queremos tenerte Como content creator Aquí tienes la carta O sea Te pasa por Likker No Me pasaba de antes De hecho me pasa Me pasó por no ser Likker Lo cual es gracioso Te pasa por Likker ¡Gracias! 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 ¡Uy!